Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy les volví a traer un haul Y pues este haul va a ser un poquito largo, así que decidí hacerlo en dos tomas Resulta que compré algunas cositas, pero no he tenido tiempo en sí para poder grabar Porque estaba ocupada, el trabajo, luego de eso, del trabajo, tuve que ser responsable con la universidad Entonces, bueno, comprenderán Ahora sí, antes de empezar el video, no olviden seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter No olviden seguirme en mi Instagram, especialmente que ahí siempre paso subiendo historias Subo uno que otro post, fotos, así que vayan allá y se van a enterar de todo Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video La presentación no es la mejor, pero aquí tenemos las cositas Bueno, empecemos por la primera prenda, que es esta de aquí Esta la compré con rebaja, creo que me costó 2, 3 dólares No fue muy cara, la verdad Y... miren esto de aquí Van a decir que no está preciosa O sea, está súper bonita, así súper pop-up Está preciosa Oh por Dios, pero miren esta blusa Está súper bonita Lo que yo no entiendo es por qué últimamente hacen blusas tan cortas Y los pantalones, lo peor es que me llegan todos, la mayoría por aquí Tengo solo uno o dos que me llevan hasta aquí arriba Porque a mí no me gusta mostrar mi estómago No me gusta, no me siento confiada, no me siento segura Y creo que no soy la única en el mundo que le pasa a eso Y pues, eso básicamente Pero la blusa está bonita Me talla súper bien Lo que me hubiese gustado que sea un poquito más larga Pero, querida precio, creo que estamos bien La siguiente prenda es esta de aquí Ya vamos a abrirla Esta de aquí se ve súper fresca No sé qué tan fresca sea Pero se ve súper fresca Tiene estos terminados en las mangas Que la hace ver súper bonita Entonces, quiero ver qué tal Se ve un poquito grande La anterior blusa era en talla M Y esta blusa es en talla L Sí, se ve media grande Bueno, esta es la blusa Las mangas se ven súper bonitas Pues, no me aprieta Así que me queda ahí Me hice un nudito Y se ve súper bien Se ve súper linda Creo que se vería linda Con un pantalón Incluso con este short Creo que se ve bien Claro, si tuviera una cinturita de avispa Belleza Pero bueno Así es como me queda Esta blusita Yo creo que está muy bonita Sinceramente Está medio elegante Y no sé si estas telas Sean estas que arrugan Pero Por todo el viaje que ha venido Pues, no se ve arrugada Para mí No sé ustedes Ustedes me dirán Ahora vamos con la siguiente prenda Lo siguiente que tengo Es esto de aquí Estos son cubrepezones Levantabustos Esto es bueno Para las blusas Que Que tienen Esto de aquí Las tiritas cruzadas Porque si te pones con tiritas Esto de aquí Que se supone que es Para levantarte Se va a notar Ya las probé Y pues, sí Sí, sí Sí te mantiene todo arriba Pero Creo que O sea No está mal Pero yo creo que Me gustaría probar con otros El siguiente que tenemos Es este de aquí Creo que me costó Como 15 dólares Mira Este es un conjunto Que Esta es la blusa Esta es la blusa Es súper 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 Fresquita Aunque yo creo que le falta Una buena planchadita Pero el color Está precioso Ahora Este es el shortcito Este tipo de short No es Mi favorito A mí No me favorece mucho Como tengo las piernas gorditas Esto En la parte del centro Lo que callamos Las gorditas En la parte del centro Se me va subiendo Y es algo incómodo Pero Este de aquí Está en talla M Y ya van a ver Cómo me quedan Para que tengan una referencia No sé cómo decirles Pero Si alguien tiene una contextura Parecida a la mía Esa talla les queda bien Bueno amigos Y así me queda Este conjuntito Rojo La verdad El short me queda bien Está un poquito arrugadito Pero No siento que me quede mal ¿Ustedes qué opinan? Esto es en la talla M La verdad Así se ve en la espalda Lo veo medio confuso Sinceramente No sé si Tengo que hacerme El nudo es Adelante O sea Así Está sin amarrar Será de hacérmelo así No estoy seguro Yo creo que Depende del gusto Del consumidor Engañemos Que eso Es porque No sé cómo Hacerme esto Digamos que Es así Como uno quiera Como más te guste Como más te sientas cómodo O cómoda Ah Ahí ya no se me ve Mi guata Y puedes ir a rumbear Así Me gusta mucho el color La verdad Me gusta Bueno Ahora vamos Con la siguiente Prenda Luego tenemos Esta blusita De aquí El color Es divino Es divino Esta creo que Me costó 8 dólares Esta también Estaba en promoción Los colores Están bellísimos Esta blusita De aquí El único problema Que lo veo Que está muy descubierta Y creo que Se me va a ver Toda la personalidad Lo que sí Tengo que decir Que se siente Fresquita Y se agradece En este clima Calio Bueno Sinceramente Creo que Esto está Muy Exhibicionista Así se ve Por detrás Se ve mi gordito Así se ve Por detrás Así que Yo preferiría Como cruzármelo Ya les voy a mostrar Como preferiría Cruzármelo Como me queda grande Pues preferiría Cruzármela Así Y así Ya no me siento Tan exhibicionista Amigos Ya no me siento Tan exhibicionista Y pues Creo que Si se ve bien No sé Como retrate Por la parte De atrás Pero por el frente No se ve tan mal O sea Se vería así Pero Ajá Bueno En realidad Si se ve feo Por el frente Ya me di cuenta Bien Si se ve Medio feito Pero no sé Amigos Prefiero esto A sentirme Tan exhibicionista Yo pensaba Que iba a ser Más cerradito Y no Así que Si se compran Esta blusita Si no Tienen Un problema Llenen Se hacen Un nudito Por aquí Y así Van por la vida Tranquilas Pero si son Como yo Y son avergonzadas Pues se tendrán Que poner Con una blusa Por debajo Ahora tenemos Esto de aquí Estas son Unas cintas Que se supone Que es para Cuando tienes Blusas Muy Escotadas Entonces Vienen En color piel Y en color negro La verdad Aún no los he Utilizado Quiero ver Que tal Si es que me va Bien Les contaré En un story time Así que Estén atentos En mi Instagram Ya Esto de aquí Me he muerto Por probármelo Y como no podía Grabar Estaba desesperada Sinceramente Este de aquí Es un sostén Deportivo La verdad Quiero hacer deporte Con esto Para ver Que tal Me va La calidad Está preciosa Esto es en talla Esta es en talla M Espero que me dé Sinceramente Pareciera que lo logramos Este si parece Que me está apretando Porque yo creo Que a las chinas No les gusta Que le apriete la ropa Así se ve Por detrás Pues ajá Este si me aprieta Este si no me sobra Nada por ningún lado Así que Ahora para Ya mismo terminar Tenemos este de aquí Este es un conjuntito blanco La verdad Está Muy lindo El problema Es que En la parte aquí Inferior Esto venía como Descosido Aquí mi mamá Me hizo el favor De cogerle Y la verdad Está precioso Está precioso Y me vino Con esta blusita De aquí Es un crop top En sí Este conjunto Está en talla L Pero se ve súper fresquito Y eso se agradece bastante Este es el conjunto blanco Yo lo estoy grabando En un día Completamente diferente Sé que se pueden dar cuenta Bueno Este es el conjunto blanco No me gusta Como me queda aquí Se ve fatal No me gusta Siento que Esto Sería mejor Tal vez para Hacer ejercicio O para estar en casa Pero yo con esto No salgo No me gusta La siguiente prenda Es esta belleza De aquí Bueno No les voy a mentir Este Ya me lo puse Y la verdad Me encanta Me encanta el vestido Pero Hay un problema Con este vestido Pues Yo soy una persona Que tiene bastante gusto Porque Diosito Así me mandó Y si se dan cuenta El espacio Para el gusto Aquí Es bastante pequeño Y si se dan cuenta Esto Es transparente Entonces Cuando me puse Este vestido Se me veía Como no me lo puse Con un sostén ¿No? Es así Abierto atrás Entonces No valía Ponérselo Con un sostén Y Y se me veía Aquí La parte inferior Del busto Y pues entenderán Que eso era muy incómodo Así que luego Busqué Intenté ponerme Con estos De aquí Los cubrepezones Pero no funcionó Así que Voy a ver Si le mando A poner una tela En la parte de aquí Para ver si me puedo Poner el vestido Porque me queda Súper bien Excepto el busto Así que Si eres una persona Con bastante busto Este vestido No es como que La mejor opción Pero es precioso Y fresquito Es hermoso Es aquí Es divino Es divino Sinceramente Es divino Y me encantaba Como se veía en la página Pero lamentablemente Tengo que mandarlo a arreglar Porque no voy a andar Con un medio seno En la calle Que todo el mundo me vea El vestido de aquí Es en talla M Bueno Este es el vestido Todavía estoy un poco Enredada No sé si está bien puesto Porque Si se dan cuenta Uno está más subido Que el otro O sea El vestido se ve lindo Pero no sé Por qué No me No me está Apretando bien Ahora Este de aquí Uy ¿Cómo es esto? Bueno Para empezar A esta le hace falta Una buena planchada Pero Es como De estos abrigos Súper largos No sé Está bonito El color Precioso Lo compré En talla L Pero como quería Oversize Está bastante bien Y la tela Está linda El problema Es que Es de estas que arrugan Y yo no soy fan De las telas que arrugan Esta está bonita Como para irse A un festival Que puedes ir Con este vestido Pero quién sabe Cuando podremos Ir a un festival Y ahí Está bonito Así como retrasa Puedes ir así Posar Que esté guapa Pero bueno Este es Por ahora Todo lo que tenemos Y ya para terminar Decidí comprarme Una pijama Porque la necesitaba Me compré Esta pijama negra Es en la talla L Lo compré En la L Porque como les digo Tengo bastante busto Y la M No corría Para mi parte superior Así que Es esta de aquí Se ve un poquito arrugada Pero Es para dormir Qué problema puede haber Tiene aquí Su shortcito También es negrito Tiene este lacito Que lo hace ver cute Y pues también Tenía mi U En las caderas Tengo bastante cadera Amigos Y bueno Eso fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustan estos videos Por favor Reflejenlo en los likes O déjenme algún comentario Si quieren que me pruebe Alguna prenda Tal vez Podrían pasarme los links En mi Instagram Y podría comprarlo Ahora si tienen idea De algún tipo de video Que quieran ver aquí En mi canal Déjenmelo también Ahí abajo En los comentarios No olviden seguirme En mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y Twitter Y sin más que decir Me despido Bye